¿Qué pasa gente? A ver chicos, este es un mensaje para todos los que veis mis vídeos en YouTube y veis mis directos en YouTube. Os comento, ¿vale? Por el tema de los directos me voy a pasar a la plataforma de Twitch, voy a hacer directos más en Twitch que en YouTube, voy a estar así, voy a hacer una prueba de 2-3 meses, por lo que haré solo directos en Twitch. Evidentemente tranquilos porque en YouTube seguiré subiendo vídeos, ¿vale? Seguiré subiendo guías, gameplays, los gameplays que hará en el propio directo los subiré a YouTube, así que tranquilos. Para aquellos que no podéis usar Twitch, pues no pasa nada porque subiré los vídeos y subiré guías de campeones y demás, como siempre. Aún así, el tema de los directos, si me queréis ver en directo va a ser solo en Twitch, ¿vale? Así que en la descripción os dejo mi enlace de Twitch y pues lo dicho, ¿vale? Seguirme y activar la campanita en Twitch para recibir notificaciones de cuando hago directos en Twitch si es que me queréis ver en directo, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y nos vemos en directo.